¿Cómo obtener servicios de Child Support? Registrarse para recibir servicios de Child Support es fácil. Visite childsupport.ca.gov y haga clic en Obtener Child Support. Una vez que envíe su información, un especialista en Child Support se comunicará con usted para comenzar el proceso. Nuestros servicios son casi gratuitos, por lo que podemos ayudarle a ahorrar tiempo y dinero, evitando abogados y honorarios judiciales.